¡Suscríbete al canal! 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 Anubis también, nos gustaría ver a estos luchadores que están presentando un buen cartel de lucha libre esta noche en la Arena Esperanza y que nos veremos este domingo en la Arena Esperanza, lo busca con enganche, creo que la misma Ali Spar trae para los dos luchadores la afición de la lucha libre los está apoyando, busca un arena de enganche para Anubis, creo que no es necesario el compañero de Ali Spar. Claro que no, estábamos viendo cómo se está llevando los dos, ahí estamos viendo rápidamente cómo los tiene, ve nomás, con con esas tijeras, Anubis la acaba de sorprender, ahora sí que esto se ha terminado, cómo se deja caer con esa simpletud, pero ahora sí que se acaba de equivocar, no midió bien las consecuencias, Ali Spar se está recuperando después de todo lo de todo lo vivido, ahí estamos viendo que llega con esa escalerita al cielo se quería llevar a los dos, pero no ahora sí que estos muchachos se fue bastante, pero ve nomás cómo los acaba de sorprender, esta muchacha tan solo, esta luchadora está trayendo nuevas sorpresas, con esas tijeras rápidamente, con estilo de hélice, ve nomás ahora sí que está sacando los dos y al parecer va a volar Jos Daniels, lo estoy presintiendo, lo estoy oliendo, no sé tú. Y va a volar y va a volar y creo que los engañó la misma Ali Spar a los mismos luchadores, creo que esta luchadora que ha venido para quedarse, esperemos verla más seguido, también a un anubis un también un killer trip y también tiburón negro, ahí se está regateando el mismo anubis y tiburón negro, debajo del cuadrilátero, esperemos que nos den imágenes muy clares, nuestros camarógrafos que nos acompañan a través de Lucha Libre CL11 y recordarles que pueden ver las transmisiones de la Arena Todalteca las próximas semanas, a través de YouTube también, y también eventos de la Arena Guajara a través de YouTube y recordarles que tendremos nuevas arenas a través de Facebook totalmente gratis. Así es, así es mis trabajos Daniels, que bueno que lo estás platicando en este momento, recuerden que próximamente próximamente, los eventos Arena Roberto Paz, Arena GDL y así mismo, Arena Todaltecas estarán totalmente exclusivos solamente desde la plataforma de YouTube. Creo que sí, es totalmente exclusivo para YouTube, tendremos nada más y menos nuevos eventos para que todas las personas asistan a estos eventos como el que estamos viendo aquí, creo que estamos viendo gran cartel de Lucha Libre de la Arena Esperanza, vemos como la castigan ahí al SPAR como una cenicienta pero mira nomás tiburón negro como le acaba de poner esas tenazas a la misma al SPAR Este tiburón negro, ahí estamos viendo como llegó con esa simpletud con esa sencillez y así es como tan solo estamos viendo que el referee no está haciendo absolutamente nada no están partiendo justicia no sé si alcanzo a ver si es el mismo pescadito creo que sí, creo que no ¿Tú qué opinas, José Daniels? Creo que es el mismo pescadito exactamente como tú lo comentas está refiriando esta lucha y recordarles que seguimos en cinco plataformas transmitiendo directamente Conectados TV que nos da la posibilidad de estar transmitiendo también en esa página de Lucha Libre estamos en vivos en Conectados TV también estamos en Lucha Le Hacemos Todo Lucha Libre Silek 11 sin número y con número estamos en vivo en dos plataformas y también a través de YouTube ya hemos ingresado en esta plataforma creo que sí ahora sí que muchísimas gracias José Daniels pero ve nomás como tan solo se está llevando con esta variante con esta combinación ahí estamos viendo que se acaban de rendir creo que sí ahora sí que no me lo esperaba ahí estamos viendo rápidamente cómo se están llevando esta primera caída por parte de Tiburón Negro y por parte de Anubis se están llevando esta primera caída de esta lucha tan impresionante lo que estamos viendo ahora sí cómo Tiburón Negro y al mismo Anubis se han llevado esta lucha pero vamos con la siguiente caída vemos cómo la misma Alia Spar ha derribado al mismo Anubis vemos la experiencia de esta luchadora la derriba ahí hacia el suelo Anubis sigue castigando duramente inmediatamente brinca por encima de su oponente no encontró espacio Anubis para el mismo Alia Spar y creo que Alia Spar es una lucha sensacional que estamos viendo esa chica rosita llevando con ese enganche así es estamos viendo cómo está portando ese rosa esos colores muy llamativos ahora sí que estamos viendo nada más y menos cómo Anubis está en unos en una seria situación serios aprietos ahí estamos viendo rápidamente con esa lucha al cielo lo sorprende una vez más con ese enganche lo acaba de sacar al cuadrilátero ahora sí aplaude una vez al parecer quiere amenazar con Bular pero no ahora sí estamos viendo pues las imágenes totalmente claras José Daniels totalmente claras las imágenes lo que estamos observando a partir de esta noche vemos cómo Alia Spar busca esa tremenda hélice llevándose al mismo Anubis hacia el mismo suelo impactable lo que estamos viendo los castigos de la misma Alia Spar hacia el mismo Anubis impresionante lo que estamos viendo creo que es una lucha sensacional que estamos viendo aquí en la Arena Esperanza que el público está totalmente dividido vamos a ver la revancha este domingo en la Arena Esperanza así es nada más y menos el sábado José Daniels te equivocaste no pasa nada cualquier persona se equivoca cualquier persona tiene un error pero lo que podemos decir hoy por hoy esténse al pendiente con todo esto con lo que se va a venir aquí en Lucha Libre Selegón yo creo que sí a todas las personas tengan pendiente de lo que va a suceder a través de Lucha Libre Selegón porque ya vemos ahora sí inmediatamente va a ingresar el mismo Tiburón Negro y el mismo Anubis para enfrentar nada sin menos a la misma Alia Spar la están llevando de esquina a esquina de costa a costa vamos a ver cómo la están levantando a esta Alia Spar el mismo Tiburón Negro y el mismo Anubis pero mira están tratando de hacer avioncito no sé qué vayan a hacer con ella la están levantando como si fuera supermano José Anels y así es como tan solo la llevan al centro del cuadrilátero estamos viendo como Anubis y el mismo Tiburón Negro están dominando arriba del cuadrilátero Killer Trip no tiene oportunidad con esa tremenda fofetada que acaba de recibir por parte de Tiburón Negro lo acaban de ingresar al cuadrilátero pasándolo ahí lo tienen al parecer lo están preparando quitan a a Alia Spar la acaban de quitar del centro del cuadrilátero y ahora sí viene lo bueno lo están preparando para poder castigarlo con todo están preparando ahora sí el duelo de raquetazos vamos a ver inmediatamente cómo le han puesto raquetazos al mismo Killer Trip sigue castigando duramente ahí los raquetazos que se dan el mismo Anubis y Tiburón Negro impresionante lo que está sucediendo lo llevan entre las cuerdas sorteando y ahora sí lo van a llevar entre las cuerdas sorteando y se topó con el mismo suelo ahí estamos viendo la lona ahí estamos viendo rápidamente que está con esas patadas de canguro ahora sí está bastante complicado para el mismo Killer Trip estamos viendo que es dos contra uno esta lucha está totalmente en desventaja ahí estamos viendo cómo Alia Spar está intentando ingresar al cuadrilátero pero aún así es una pésima opción ahora sí que tiene que medir bien sus acciones para pues ahora sí poder contraatacar o poder hacer algo para poder contraatacar hacia Alia Spar creo que se han adueñado el cuadrilátero Tiburón Negro y Hermino Anubis no permiten que Alia Spar pues ingresen en esta lucha la siguen castigando sangolateando mientras tanto ahí la levanta creo que la ha dejado en malas condiciones y la va a llevar ahí duramente hacia el suelo ahí estamos viendo cómo Anubis la acaba de sacar del cuadrilátero patada tras patada creo que sí estamos viendo cómo están dominando arriba el cuadrilátero y así es como tan solo vamos a pasar con esto vamos a pasar inmediatamente con esta lucha mientras tanto está ingresando el mismo Killer Trip Anubis sigue castigando duramente lo vuelve a golpear duramente al mismo Killer Trip lo va a llevar entre las mismas cuerdas sorteando inmediatamente ahí lo llevan hacia volar Killer Trip ha tomado la ventaja con esas tijeras inmediatamente con ese lazo este hombre que se llevó a 2x1 en continuación lo está levantando creo que buena combinación de parejas que estamos viendo pero el mismo Killer Trip busca volar por encima de la tercera cuerda un saludo para Rayito NRUG y también Onix Arena Jalisco y Anubis que nos está acompañando en transmisión un saludo un fuerte abrazo a Anubis que nos está viendo y ahora sí que esperamos próximamente poder estar ahí en la arena La Esperanza para poder traer más contenido totalmente exclusivo aquí en Lucha Libre y Selegonce y pues ahora sí hay que verte luchar más seguido por acá si velo más seguido luchar aquí en la arena Esperanza vamos a ver ahora sí como Killer Trip tiene ahora sí pues dominando Anubis busca el relevo la Killer Trip y al mismo Anubis están llevando a Anubis patada de compadre hacia el mismo Anubis lo han llevado hacia el mismo suelo y ahí lo ya están engoloteando creo que ahora sí vemos el dominio de amba pareja en esta lucha ahí estamos viendo cómo se están recuperando después de hace unos instantes ahí estamos viendo cómo están llevando llevando a Tiburón Negro con ese juego de cuerdas una vez más lo sorprende con ese enganche así es como a Anubis le está haciendo segunda llegando con esas patadas patadas tapatías perdón y le están zangoloteando le están mareando para así prepararlo y llegar con esas patadas en cascada directamente en la misma espalda la acaban de castigar el mismo Ali Spar y también el mismo Killer Trip estos luchadores que han ingresado de la arena olimpia y nada más y menos es la única que estamos viendo esta lucha de esta misma noche porque a continuación tendremos Rudy Santana y Sexy Chris en contra de Mr. Trueno y Rey Trueno que esta es la lucha super estelar creo que si para que se queden con nosotros para que sigan aquí en su página lucha libre teleconce y vamos a continuar con estas acciones vamos a continuar con estas acciones ahí lo lleva inmediatamente el mismo Killer Trip al mismo Anubis lo sigue golpeando con patadas tremendas patadas voladoras al mismo Anubis lo han balaseado con tremendas patadas vamos a ver a como va a acontecer esta lucha y la conclusión de lo sucedido de esta lucha lo sacan por la segunda cuerda y el Tiburón Negro este luchador que es un hombre pesado esperemos que ahora si se haga con la victoria inmediatamente ahí lo entra la escuela zancadilla que le ponen al mismo Tiburón Negro patada tras patada y ahora si vamos a ver como lo lleva dominando a la perfección el mismo Killer Trip y Ali Spark castigando con esas patadas ahí estamos viendo como esta castigando con las patadas ve nomas Joss Daniels como se está preparando al parecer después de los sucedidos se están recuperando con todo esto ahí estamos viendo como Ali Spark está llegando con esos raquetazos está mareando al mismo Anubis al parecer lo tiene ahí en las cuerdas castigándolo así mismo estamos viendo también las acciones por parte de Tiburón Negro que está siendo castigado lo están preparando creo que ya me lo estoy oliendo Joss Daniels los van a culminar están a punto de culminar creo que que están haciendo mira nomas que están haciendo este movimiento este llame castigo tras castigo para ambos luchadores ahí ahí estamos viendo como se acaban de rendir Joss Daniels esta segunda caída es para los mismos luchadores para Ali Spark y Killer Trip y ahora si hemos regresado con la conclusión de esta lucha vemos el enganche que lleva ahí el mismo Killer Trip hacia Tiburón Negro brinca por encima al mismo Anubis creo que no encontró a nadie Anubis por segunda vez creo que se acaba de equivocar y ahora si la sensacional de esta lucha vemos como le pegan ese raquetazo doble entre el mismo Tiburón Negro y el mismo Anubis al mismo Killer Trip creo que estos jóvenes talentos que están haciendo apoyados en la arena esperanza creo que ahí estamos viendo ahora si que va a suceder creo que la ventaja se ve muy amena creo que no es muy amena porque vemos que Ali Spark responde a todos los castigos a estos hombres ¿no? claro que si está respondiendo a como tiene que ser José Daniels ahora si estamos viendo como Anubis en compañía de Tiburón Negro están llevando una vez más a Killer Trip pasándolo con ese movimiento con ese juego lo salta ya con esas patadas de Enkaguro ahí estamos viendo como Tiburón Negro se acaba de equivocar llega se acaba de regresar claro que si ahora si que regresó unos cuantos pasos en el tiempo lo está teniendo una vez más levantándolo tomando la misma máscara pasándolo de costa a costa ahí está diciendo ¿quieres que te demuestre algo? creo que si quítate pescadito no estamos viendo bien las acciones ahí estamos viendo Anubis que está ingresando al cuadrilátero creo que si estamos viendo como está ingresando el cuadrilátero ahora si vemos como el Killer Trip está castigando a Anubis lo está llevando inmediatamente busca la desesperación ahí en el esquinero un saludo para Anubis luchador que dice saludo a todo el equipo de CL11 gracias por el apoyo lo lleva de costa a costa lo lleva faque bandera del mismo tiburón negro y creo que el tiburón negro no se percata de lo sucedido claro que no cuidado la patada de compadre para el mismo Killer Trip que andaba distraído con alguien que le daba mandado un beso ahora si que le está pidiendo unas papas o yo que sé pero estaba distraído ese Killer Trip ahora si que no puede ni siquiera pestañear porque tan solo se descuida un segundo y le puede costar toda la lucha no sé si era la pareja la novia o le estaba mandando un beso negro al mismo Killer Trip pero vamos directamente como lo va a llevar el juego de cuerdas Killer Trip creo que ahora si lleva con esa tremenda hélice con tremendo pinzas para el tiburón negro y creo que se ha percatado no se ha percatado Nubis voltea acaba de voltear se acaba de percatar de lo que está llegando se acaba de equivocar acaba de sacar a su compañero el cuadrilátero con esas patadas en cascada ahí estamos viendo como acaba de aplicar la misma dosis Killer Trip hacia el mismo mismo Nubis viene rápidamente va a volar pero tan solo acaba de amagar ahí estamos viendo como nos acaba de engañar acaba de engañar muy bien en esta lucha el mismo Killer Trip al mismo equipo contrario a Nubis y al mismo tiburón negro creo que un equipo que vamos a ver en las próximas semanas este 2022 creo que hemos visto la lucha sensacional y como se han desenvuelto en esta lucha mientras tanto todos creamos que un tiburón negro y una Nubis pues iban a tomar las ventajas contra una mujer Alice Park y el mismo Killer Trip pero al contrario hemos visto algo diferente Alice Park se ha enfrentado muy bien o sea hacia este hombre creo que el dominio entre las mujeres ya no es entre mujeres en la lucha libre sino también mujeres contra hombres así es Jos Daniel ahora si que nada más y menos la lucha libre tiene que evolucionar tiene que dar nuevos pasos obviamente no se puede quedar en lo mismo claro que no y ahora si que estoy orgulloso 2022 aquí trayéndolo ahora si continúa totalmente exclusivos de la arena la esperanza aquí en lucha libre CL11 y vamos a continuar con esta lucha vamos a continuar con esta lucha inmediatamente ahí lo lleva inmediatamente aquí lo que busca un enganche Killer Trip hacia el niño tiburón negro y Killer Trip parece que está está con esa agilidad de habilidad está conmocionado creo que está buscando el apoyo del público hacia el tiburón negro ahí viene ahora así inmediatamente lo lleva en sentonazo ahí tremendo raquetazo lo bloquea con esa patada lo acaba de bloquear y busca esas pinzas para tiburón negro ahí estamos viendo como lo acaba de llevar con esas pinzas Josanias ahí estamos viendo rápidamente que no es necesario aplicar más fuerza nomás ya con esas patadas en cascada estamos viendo como Anubis acaba de atender acaba de llegar inesperadamente con esa plancha cruzada le dice vengase para acá creo que sí está tomando altura que se le entra al cielo y lo recibe con esta tacleada tremenda tacleada que acaba de aplicar uno dos apunta a terminar esta lucha y le dice permíteme pescadito oye ha provocado faul que es esto faul ahí estamos viendo rápidamente número uno número dos y ahí está número tres espera tan solo esto no se puede acabar así rápido acaba de iniciar una vez más uno dos dice tres ahí está se acaba de finalizar pero qué vergüenza lo que acabamos de ver Josanias y lo permite el mismo pescadito creo que yo lo vi que pescadito sí vio ese faul provocado por el mismo tiburón sí lo vio sí lo vio está totalmente reafirmado ahora sí que las cámaras no mienten ahí estamos viendo cómo acaba de ver las acciones y aún así no le importó continuó con el conteo y pues ahora sí que estamos totalmente seguros tú y yo de que ese pescadito se llevó un buen billete sí se llevó un buen billete el mismo pescadito creo que los aficionados están tirándole lo peor a estos luchadores que esta noche han puesto muy bajo el nivel de su capacidad después de provocar un faul hacia esta lucha pero oye creo que vamos inmediatamente ya nos encontramos ahora sí con el siguiente cartel de esta noche de este sábado que viene esta semana tendremos nada más y menos ahora sí tendremos Rey Conde Blade Face y delito Rey Conde Blade Face en contra de delito y el mismo ruse en misma primera lucha tendremos lucha especial castigador estrella celestial contra Black Buffo y Laxu también lucha de revancha ya tenemos a Nubis Tiburón Negro en contra de Killer Trip y Ali Spar tendremos Magisterio Ares en contra de Dahlia Negra y Gladys Knight las divas en contra de los hijos del diablo y tendremos la lucha super estelar que tendremos al hijo de Mr. Nieva Caníbal Junior que viene en Aguajara y ahora sí contra Yaco Gitano y tendremos Brillante Junior y tendremos Chaco de Oro y Continental que conforman este cartel de la arena esperanza este sábado 26 de marzo 6.45 de la tarde nada más y menos cooperación tendremos 70 hombres y mujeres 60 y niños 30 pesos creo que aquí hay algo de diferencia emergentes tendremos el monstruo pequeño estar y consagrado ahí está ahí lo acaban de ver lo acaban de ver y ahora sí que vamos a escuchar la peste troglodita el troglodita mayor el caníbal junior y el hijo de Mr. Niebla estaremos donde hermano en la arena esperanza papá este sábado 26 sábado 26 de marzo llega los que diondos los que le ponen el sazón y el sabor los calientitos les guste o no les guste somos los que estamos de moda ya dejen de alucinar que tienen mil fechas pero ni les pagan gallitos vamos contra quien los giros quien sabe contra quien vamos pero chinguen a su madre de todas formas les vamos a partir su madre ya se la saben los juniors y la peste troglodita estamos de moda bienvenido a la arena la esperanza gracias gracias esperamos que no sea la primera vez que nos acompañas bienvenido hemos llegado a la lucha superestelar ya tenemos por sorpresa a este luchador Rui Santana que expondrá su carrera en contra de Cometa Galáctico el mismo Rui Santana está llegando a la arena esperanza antes de exponer su carrera en contra de la misma máscara de Cometa Galáctico y Rey Bala así estamos viendo que pues bueno este conflicto esta rivalidad ya se ha llevado desde hace bastante bastante tiempo Joss Daniels ahora sí que esto mientras más pasan los días más se está poniendo más interesante ahora sí que pues es chisme del bueno como dirían si es chisme del bueno pero mira nomás ya ha llegado Sexy Chris y ya ha llegado totalmente cachonda creo que la misma esposa no lo permite si me voy a sentar encima de mi esposo no pasa nada pero vamos a ver Sexy Chris vamos a escuchar algunas palabras Sexy Chris una vez más en la arena de la esperanza bienvenido aquí estamos para comprasar a todos el público de la arena de la esperanza y aquí van ingresando luchadores que han sido pertenecidos al consejo mundial lucha libre en la arena coliseo Guadalajara aquí van llegando mister trueno y rey trueno así es como iniciamos esta lucha en contra de la misma Sexy Chris y a continuación tenemos algunas personas que nos están viendo transmisión continental TL y también Killer Trip y Pedro Colorado Luis y así vemos como el mismo mister trueno está enfrentando a Sexy Chris ahí estamos viendo como mister trueno está llevando con esas acciones rápidamente ni uno del otro se deja esta lucha apenas está iniciando está comenzando y así es como tan solo está enseñando la capacidad que tienen ahí estamos viendo a Sexy Chris que está modelando está posando ante las cámaras pues llegando con todo ¿verdad? si ha llegado con todo esta señorita este luchador que ha sido perteneciente de la arena Jalisco creo que ha tenido algunos asuntos personales con el mismo Fumanchu en la arena Jalisco pero vamos a ver inmediatamente como rey trueno está llegando en esta lucha para enfrentar al mismo Rudy Santana un Rudy Santana que está a punto de jugar su carrera el nuevo generación de lucha libre este sábado todavía sigue hay boletos disponibles para este evento vamos a ver inmediatamente como busca ese enganche el mismo Rudy Santana al mismo rey trueno y creo que se están poniendo en posición de lucha así es así estamos viendo al rey trueno como le está demostrando también su capacidad acabamos de ver también hace unos instantes mister trueno pero ahí estamos viendo como rey trueno una vez más está intentando llegar hacia el mismo ruido de santana acaba de llegar pero demasiado tarde ahí estamos viendo como toma la oportunidad aplicando presión ahí en la pierna ahí estamos viendo que acaba de tomar las cuerdas pescadito a la visa lo suelta y así es como tan solo mister trueno como que se quiera meter a la lucha si el mismo mister trueno se quiere meter a la lucha mientras tanto el hermano de mister trueno está llevándose una paliza del mismo ruido de santana busca la tablita uno dos se resiste el conteo el mismo rey trueno ahora si busca el enganche el mismo ruido de santana hace correr el mismo rey trueno y ruido de santana solamente lo hace correr a ser mismos aficionados y los aficionados le mientan toda la madre al mismo rey trueno y los cuetes que se ven detrás de esa luna ahora si que tiene la culpa este pobre muchacho estamos viendo como está ingresando al cuadrilátero mister trueno creo que si jose danes ahí estamos viendo como sexy chris está ingresando al cuadrilátero pero se está regresando al parecer como que le tiene respeto o miedo o miedo a que le dé un beso creo que le tiene miedo que le dé un beso creo que la misma sexy chris uno de los exóticos que debe de tener más miedo brinca por encima de su oponente creo que ahí viene mister trueno arrollando como si fuera una clomotora a las mismas sexy chris pero aquí está llegando el mismo rey trueno y mister trueno que ahora si que son los luchadores más recios que hemos visto en la era con la ciudad de Guajara en el ámbito independiente así es como dominan con patada tras patada hacia el mismo sexy chris creo que tenemos algunos saludos tenemos Jorge Salazar que dice un saludo en especial al mismo ruiz santana yo si voy con ruiz santana eso ahora si que estamos viendo fans de ruiz santana aquí en la transmisión y pues hay que estar al pendiente porque esto es bueno bueno a lo que se va a venir a continuación ruiz santana con el mismo cometa galáctico si creo que si el beso negro que lo ha encantado ve nomás el beso que le acaba de plantar ahí está tomando la altura ahí en el esquinero claro que si rápidamente no se lo esperaba ya con esa plancha ahí estamos iniciando con el conteo pero no se acaba de entrometer ahí estamos viendo uno de los truenos como está siendo pues ahora si capturado lo tiene llevando con esa espalda plana uno dos dice tres y al parecer se está acabando esta primera caída al parecer digo está terminando y ahora si ahí lo lleva la misma Ceci Cris creo que ahora si lo está llevando con ese nudo ahora si lo está castigando creo que no se puede zafar el mismo trueno ahora si está pidiendo salida del movimiento y parece que están dando por terminada esta lucha así estamos así estamos viendo como tan solo se está llevando esta primera caída José Daniels están preparándose para levantar esos puños al aire esos puños al cielo en símbolo de que se están llevando esta primera caída se han llevado esta primera caída vamos inmediatamente ahora si comenzar la segunda caída brinca por encima de todo cuidadito ahora si le pega trueno al mismo Ceci le está pegando ahí en el Prat al mismo Ceci creo que está reclamando que le está pegando en el busto pero no tiene nada no tiene nada no trae nada no trae nada ese Ceci ahí estamos viendo como lo están pasando lo recibe con algo que ni a mi me hubiera gustado ahí estamos viendo que está bastante confiado el mismo Ceci lo están paseando en el cuadrilátero llevándolo con esa escalerita al cielo preparando como lo acaban de recibir dos por uno claro que si ahí estamos viendo como lo acaban de sacar del cuadrilátero y así es como la chica bailarina Ceci está con todo están asustados Rey Trueno y Mr. Trueno hacia este luchador Ceci al parecer vemos como los aficionados siguen gritando de halago esta lucha y vamos a ver inmediatamente ahora si que va a suceder mientras tanto Rey Trueno y Mr. Trueno se están poniendo de acuerdo en cómo enfrentar a sus rivales creo que la misma Ceci y Chris creo que es un rival muy diferente y muy distinto y claro que si Jossanians ahora si que estamos viendo como le está pidiendo la mano que si se la da que si no se la da el público está totalmente dividido ah caray ahora si que Rubio Santana le está exigiendo ahí estamos viendo como está concidiendo pero ve nomás como lo acaba de torear le acaba de decir ole y ahí estamos viendo una vez más que si se la da o no se la da yo la verdad desde un inicio ni se la hubiera dado pero bueno ahora si que a todas las personas que nos están viendo que nos están acompañando en esta noche que está en esta lucha de trasnochadas se podría decir ahora ayúdanos a compartir a dejar su reacción y a llegar toda esta información a más personas si y ayúdanos a comentar desde que lugar nos están viendo ustedes desde que municipio o estado de la república americana nos están viendo ayúdanos a comentar tenemos a Gio Bonilla dice hola saludos a todos arriba los rudos y con una carita de que pues que pues ahora si estamos viendo como Rudy Santana nos está impresionando nos está amagando ahí estamos viendo como Rudy Santana pudo con los dos truenos claro que si ahí estaba preguntando al público venga rápido ya me lo estoy esperando pero ve tan solo no se aventó tan solo continuó con la lucha subiéndose con Mr. Trueno está ahora si subiéndose y vemos como Sexy Chris ahora si la están llevando cuidado con este camarógrafo casi se lo lleva de nuestro camarógrafo y creo que besito para el camarógrafo que Israel bala jajajaja ah caray ahora si que no veo nada no se ve nada se lo acaba de quitar se lo acaba de besar tengan cuidado porque Sexy Chris es muy besucón si creo que si creo que ahora si creo que hay una perrada detrás de él ay 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 ahora si que pues bueno mi buen Josanes ahí estamos viendo como están llevando con este Ruiz Santana Ruiz Santana pasa por encima de él le acaban de quitar el piso le acaban de quitar la luna con esas patadas segundas patadas en cascada claro que si Sexy Chris está llegando con todo está llegando hacia uno de los truenos lo acaban de recibir le acaban de dar ese golpe para que lo pueda soltar oye aquí comenta Gio Bonilla saludos desde Nucalpan un saludo un fuerte abrazo ahora si que desde aquí de Guadalajara Jalisco un saludo desde Guadalajara Jalisco espere esperemos que sigan disfrutando esta función de lucha libre y recordarles que tenemos más funciones de lucha libre a través de YouTube lucha libre CL11 transmisiones de arena tonalteicas y arena Guadalajara en transmisión ahí a través de YouTube y Roberto Paz también vemos inmediatamente como lo hace volar si mi bombazo se la lona y vamos a ver como lo castiga oye que está haciendo lo está castigando ahora si medio cangrejo Sexy Chris lo único que le va a quedar es chillar y llorar ahí estamos viendo como está gritando se está quejando está llorando ahora si que lo acaba de soltar ahí estamos viendo como lo están preparando Ruy Santana para llevarlo ahora si lo va a culminar 1, 2, 3 ahí estamos viendo la segunda caída aquí está comentando Noé Hernández arriba los hermanos Trueno oye que está pasando el mismo Sexy Chris se está subiendo la banana se está subiendo la banana Sexy Chris y se siente como un niño en trapolín ahí estamos viendo que lo acaba de capturar ahora si que tiene su nuevo muñeco ahí estamos viendo que empieza que dice no se puede si se puede ah caray esto no está permitido lo bueno que estamos en horario nocturno no hay niños si esperemos que no vean niños ahora si en este horario nocturno se sintió niño matando cucarachas la misma Sexy Chris y vamos a ver inmediatamente que Mr. Trueno el Rey Trueno creo que hasta le tiene miedo de acercarse a la misma Sexy Chris creo que a los aficionados carcajadas que acaban de aventar aquí dice Luis Leonardo saludos amigo gracias por compartir no Hernández arriba los rudos y los hermanos Trueno ahí estamos viendo muchísimas gracias un saludo un fuerte abrazo ahí estamos continuando como que le está pidiendo la mano ahí le estamos viendo que le está yo la verdad ni le tomaría la mano quien sabe donde se encontraba esa mano anteriormente si la verdad ni quiero saber donde estuvo esa mano ese Sexy Chris pero vamos inmediatamente ni la del Trueno tampoco ni de nadie ni de nadie de nadie ahí estamos viendo como Trueno está llegando con todo ahí estamos viendo como le está tomando el pelo del copete paseándolo ahí arriba el cuadrilátero claro que si ahí estamos viendo como lo está preparando esto es inesperado para mi ahora si que lo acaban de dejar totalmente despeinado lo reciben con esa patada lo están levantando para continuar con esta lucha llevándolo una vez más con ese juego de cuerdas con ese lazo dual ahí están preparándolo una vez más viene rápidamente y patadas de compadres oye tremenda patada que ha llevado inmediatamente ahí vemos como se viene castigando al nuevo Ruz de Santana en esta lucha y Leonardo Luis Leonardo dice que chida función amigos está chido el ambiente está pero está muy muy interesante el ambiente estamos viendo los truenos como tan solo están amagando están demostrando de donde vienen de que están hechos ahí estamos viendo como tan solo cruzan los brazos y ahí se quedan arriba el cuadrilátero dominando aquí en la arena la esperanza oye güey estos truenos son unos luchadores que se han dado mucho a respetar en la arena con Luis Oaxaca muchos luchadores les temen a estos luchadores por la capacidad que han demostrado y la escuela que tienen estos truenos vamos a ver como les trae ese requetazo al mismo Ruz de Santana y recordarles que mañana tenemos función en transmisión en vivo en directo aniversario número 15 aniversario número 5 de la arena Dinastía Corderos directamente estaremos desde Ocotlán Jalisco Ocotlán Jalisco la oportunidad que se nos brindó de estar allá muchísimas gracias hacia la arena Dinastía Corderos que nos dio la oportunidad de estar ahí de poder grabar de poder tomar fotos del aniversario número 5 afortunadamente esperamos que no sea ni la primera ni la última vez estar allá en Ocotlán Jalisco para poder traer el contenido totalmente exclusivo de allá hasta acá hacia el internet hacia todas partes creo que sí a todas las personas que estén atentos y que sigan asistiendo a las mismas arenas esta es una probadita de lo que se vive en las arenas de lucha libre esto lo hacemos para que todos ustedes asistan a los eventos de lucha libre y que se siga reviviendo la lucha libre así como lo hacemos aquí a través de lucha libre se vive mejor la lucha en vivo que ahorita como lo estamos viendo en pantalla y así es que se tope Ceci Cris y Ruiz Santana ahí estamos viendo como llegaron con los truenos no se lo esperaban de seguro ahí estamos viendo como Ceci Cris en compañía de Ruiz Santana esto es algo impresionante para mi hijos Daniel estamos hablando que estos dos luchadores están haciendo una buena combinación ahora sí que tienen sus tropiezos pero aún así se han puesto de acuerdo y así se la están aventando ve nomás como no se lo esperaban ingresaron al cuadrilátero número uno número dos pero nada estamos viendo como los hermanos truenos no pudieron culminarlos díganos que sí no han podido culminar lo llevan de costa a costa choque de mundo entre Ruiz Santana y Ceci Cris aquí se llevó a Bonilla arriba los rudos los rudos los rudos y luego dice y luego con una carita otra vez ya tranquilo compañero ahí estamos viendo como llega con esa plancha cruzada ahí está recibiéndolo con todo ahí acaba de esquivarlo ve nomás como está sola acaba de besar al pescadito pescadito se va tiene que lavar la boca full tremendo fall que le acaba de aplicar también la rueda de Santana estos truenos son totalmente sucios sucios truenos estamos viendo como se están llevando la victoria totalmente deshonesta totalmente imperdonable para mí ahí estamos viendo como el público tan solo está aplaudiendo pero también también así el público está enardecido por lo que acaba de suceder sí creo que sí creo que ha sido una función totalmente de mucha trampa que hemos visto creo que nos quedamos desacuerdo de esta función de lucha libre de la arena esperanza en la primera lucha tuvimos también foul y en esta también que dio Israel Bala puro foul que la próxima semana el próximo miércoles tendremos ahora sí pues una función totalmente limpio porque tendremos al hijo de Mr. Niebla me gustaría verlo totalmente en persona a un Caníbal Junior pues qué más a un Killer Trip tendremos a una Alice Par a Nubis tendremos Tiburo Negro creo que estos luchadores que han puesto pues la lucha libre en la arena esperanza en otro nivel ¿no? así es tan solo estos muchachos estos talentos de aquí de Guadalajara Jalisco de Jalisco mejor dicho pero bueno hemos llegado hasta el final de este evento de esta transmisión muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos en esta noche nos despedimos muchas gracias tan solo vamos a pasar rápidamente a leer los últimos comentarios nos haces el honor José Daniel sí creo que sí tenemos el último comentario aquí comenta la amiga Jevonilla dice van 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 el tipo de los Minions ah ya ya tranquilo ya re rudo ya ahí está Ares Rudo que nos está acompañando que ya llegó hasta el final pero bueno muchas gracias por estar aquí cuídense mucho nos vemos hasta la próxima próxima Gracias.